Compadre Monchi, aquí está el arte Ando buscando una mujer que me quiera sin ningún interés No porque tengo la fama de ser un perro y que me gusta el vacile No porque tengo la fama de ser un perro y que me gusta el vacile Tanto que yo me trame contigo, sacaste las uñas y me tiraste al olvido Edgardo Visaje y Eriguasa Guasa, los internacionales A mí me gustan las gatas pa' perrear, me gustan las gatas pa' vacilar Porque soy un perro que no se deja en Guasa Que me gustan las gatas pa' perrear, me gustan las gatas pa' vacilar Porque soy un perro que no se deja en Guasa Esa gata me dejó, traicionó mi corazón Tanto amor que yo le daba, ya me pago con traición Ahora anda en el perreo con tremendo vacilón Aquí está el arte, el que le pone el frango Ando buscando una mujer que me quiera sin ningún interés Manito, taquilla, huachi, batería Pícale, pícale, pícale De nuevo el arte ¿Qué? 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 Aprieta, 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 aprieta No lo más que me quiera, que sea sincera Que me pechiche, que no sea grosera Y que me ame, que me haga un masaje Como ya tú sabes, como ya tú sabes Aprieta, aprieta, aprieta No lo más que me quiera, que sea sincera Que me pechiche, que no sea grosera Y que me ame, que me haga un masaje Como ya tú sabes, como ya tú sabes Wanky en la dinámica A mí me gustan las gatas pa' perrear Me gustan las gatas pa' vacilar Porque soy un perro que no se deja en Guasa Que me gustan las gatas pa' perrear Me gustan las gatas pa' vacilar Porque soy un perro que no se deja en Guasa Busca una que me quiera, que sea sincera Que me pechiche, que no sea grosera Y que me ame, que me haga un masaje Como ya tú sabes, como ya tú sabes Samir Blanco Busca una que me quiera, que sea sincera Que me pechiche, que no sea grosera Y que me ame, que me haga un masaje Como ya tú sabes, como ya tú sabes Ando buscando una mujer Que me quiera sin ningún interés No, porque tengo la fama De ser un perro y que me gusta el vacile Busca una que me quiera, que sea sincera Que me pechiche, que no sea grosera Y que me ame, que me haga un masaje Como ya tú sabes, como ya tú sabes Busca una que me quiera, que sea sincera Gracias.